rifirrape entre césar gaviria y gustavo petro ante situación en la corte suprema confunde locura con decencia el ex jefe de estado enfatizó que el gobierno está actuando ilegalmente ante los bloqueos en el palacio de justicia por parte de manifestantes el exmandatario césar gaviria lanzó un contundente ataque contra el presidente gustavo petro en relación con los bloqueos ocurridos en el palacio de justicia el jueves 8 de febrero luego de que la corte suprema no lograra elegir al próximo fiscal general debido a la falta de consenso entre las mayorías a través de un comunicado oficial el ex jefe de estado expresó su preocupación y rechazo hacia las acciones llevadas a cabo por el gobierno de petro calificándolas de actos ilegales e inconstitucionales en sus declaraciones el líder del partido liberal señaló que el presidente habría transgredido los límites establecidos por la constitución desviándose del estado de derecho y posiblemente incurriendo en acciones que podrían considerarse criminales los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente petro se tratan de actos ilegales e inconstitucionales el presidente petro está actuando con actos violatorios de la constitución no sólo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales se puede leer en el comunicado del expresidente en un llamado dirigido a la ciudadanía a los partidos políticos los gremios y las organizaciones no gubernamentales gaviria fatizó la importancia de defender la democracia y el respeto a la justicia como pilares fundamentales de la sociedad colombiana manifestó su firme determinación de no permitir que petro socavara la integridad de las instituciones democráticas que han defendido el país durante más de dos siglos de vida republicana le quiero hacer un llamado a los ciudadanos de colombia a sus partidos políticos a sus organizaciones gremiales y a las organizaciones no gubernamentales a defender nuestra democracia justa y se respeta afirmó gaviria en su comunicado expresó su preocupación por lo que considera un desvío preocupante de la conducta democrática por parte del presidente petro e intercedió por una evaluación de sus facultades mentales para liderar el país lo que estamos viendo más allá de de un comportamiento dictatorial falla no criminal y como tal debe ser juzgado el presidente no se está comportando como una persona cuerda ahogamos por su capacidad mental colombia finalizó el jefe de estado en el comunicado la parte final del mensaje sobre la actitud mental del presidente lo que llevó a juzgado petro a responder a las acusaciones de gaviria con un mensaje conciso en su perfil personal de equis que aborda este tema aquí confunden locura con decencia señaló petro piden que el partido de césar gaviria ya no haga parte del pacto histórico cabe resaltar que la carta del presidente se originó por la indignación de las acciones de los manifestantes que no dejaron salir a los magistrados de la corte suprema de justicia porque aplazaron la elección del nuevo fiscal que reemplazará a francisco arbosa por lo tanto hasta el 12 de febrero cuando el fiscal concluya su mandato la vicefiscal marta mancera se encargará después de varias horas los magistrados fueron retirados del lugar sin mayores contratiempos pero esto desencadenó un debate en la esfera pública todos los actos fueron percibidos como avalados por el presidente lo que llevó a que la carta de césar gaviria que puso como presidente del periodo 1990 1994 se convirtiera en un tema de discusión destacada por eso ante la declaración del exmandatario alejandro gaviria ex ministro de salud del gobierno actual manifestó que el partido liberal debe dejar de formar parte de la coalición del pacto histórico partido del gobierno debido a la falta de coherencia política por medio de la red social x el político dijo después de ese comunicado del partido liberal no debería ser partido de gobierno lo contrario sería un acto de incoherencia política casi absurda que destruiría cualquier pretensión de legitimidad del partido y sus representantes